El gusto de Jehová Hoy te alabaré y diré que tú eres mi rey Hoy te alabaré y diré que tú eres mi rey Hoy a ti te alabaré y hoy tu nombre yo exaltaré Hoy a ti te alabaré y hoy tu nombre yo exaltaré Mañana no sé lo que pasará Es hoy que te quiero adorar Mañana no sé lo que pasará Y es hoy que te quiero adorar Mañana no sé lo que pasará Y darle gozo hoy a mi corazón Mañana no sé lo que pasará Mañana no sé lo que pasará Y darle gozo hoy a mi corazón El gozo de Jehová Y está en mi corazón Y el gozo de Jehová Y está en mi corazón Y es hoy que nos hemos gozado Y en ti no pasamos ni más En tu presencia Y es hoy que pasará Música Música ¡Gracias!